Coméntanos sobre esta situación que están atravesando los líderes de productores. Bueno, definitivamente, pues nosotros estamos muy extrañados por la actitud de la delegación, de la zagarpa aquí en el estado, definitivamente, como verás hoy, hicimos un manifiesto, ¿verdad?, de las autoridades ya más arriba, ¿verdad?, con el presidente de la República y el señor secretario, porque realmente estamos indignados por el trato que se nos ha dado, inclusive damos la imagen ahí muy fea ante la opinión pública, como si fuéramos unos ladrones o se nos persigue por delincuentes, ¿no? Aclararte que en ningún momento, Dulce, nosotros cuando estuvimos en esa reunión hicimos ningún acto de violencia, no rompimos ni un vaso de agua, ni una pluma, ni una silla, inclusive pueden constatar con el personal de la zagarpa que inclusive ellos comieron ahí con nosotros, los que estaban ahí en la reunión. Nosotros, fue una forma pacífica de manifestar nuestro enojo por la situación en que queríamos que se mandara un delegado competente y no un delegado improvisado, sobre todo en este último jalón de este sexenio que era bien importante, contar con recursos en tiempo y de forma para el campo, ¿no? Entonces nosotros procedimos de una manera pacífica, pero bueno, inclusive como quien dice el delegado, todos están en su derecho y ellos estuvieron en su derecho de demandarnos, ¿verdad? Pero al no encontrar en el Ministerio Público Federal elementos que perseguir o delito que perseguir, mejor dicho, pues era una forma de haber dado cumplimiento a esa situación por parte del delegado y ahí cubrir su responsabilidad que le compete de darle seguimiento a una demanda, ¿no? Pero lo que nos sorprende es que ellos se amparan todavía a este manifiesto del Ministerio Público Federal y pues todavía aún más no dieron ni las direcciones de los que estamos ahí demandados para que no fuéramos avisados en tiempo y fuéramos sorprendidos tal vez para así podernos meter en la cárcel. Aclarar, Dulce, también que yo en lo particular han manejado mucho que yo tengo orden de aprehensión y no es cierto, no tengo la orden de aprehensión, ni estoy amparado porque no hemos llegado hasta esa instancia, aunque tal parece que el delegado quiere que lleguemos a eso cuando siempre habíamos tenido mucho más antes una puerta de diálogo, la cual pues vemos ahorita totalmente cerrada y ya nosotros también pues indignados por el trato. Y bueno, sorprendidos también porque es una persona tabasqueña, que lo conocemos, inclusive no es bueno decirlo, pero te lo digo, él entró gracias a nosotros definitivamente porque él ni estaba pensando en ser delegado cuando pasó esta situación. Claro. Entonces, nos sorprende mucho, Dulce, pero yo quisiera aclarar que nosotros no somos ningunos delincuentes, ni mucho menos, y se nos está dando ya un manejo también político que tampoco es el motivo, el motivo fue el de los productores y seguir trabajando por el Estado y seguir produciendo también para alimentos para nuestro país, que tanta faltase, y lejos de esto, lo que he mencionado muchas veces, pues lo que más surge es que los recursos bajen, entonces parece ser que la Zagarpa o la delegación aquí del Estado está más preocupada por ver o tratar de meternos a la cárcel sin un delito que perseguir, que tratar de bajar recursos y coayuvar junto con el gobierno del Estado a bajar los recursos de este año que todavía no se han podido bajar y ya estamos terminando, o una buena parte de los recursos no se han podido bajar en este año. Grupo Presente Multimedios, Evolución, Comunicación, Compromiso